El judo es un arte marcial de origen japonés y proviene del jiu-jitsu, por lo que las llaves y sumisiones son lo que predominan en esta disciplina olímpica. Este fin de semana, Lima fue testigo de la élite mundial de este deporte, pues la Virena de San Luis albergó el Open Panamericano con la presencia de judokas de 49 países, los mismos que buscan sumar puntos en el ranking para acceder a Río 2016. Por primera vez, el Perú realizó un campeonato de esta magnitud y puntuable para los Juegos Olímpicos. Juan Postigos, quien busca llegar a sus segundos juegos, pues estuvo en Beijing, se quedó con la medalla de plata en 60 kilogramos, al caer ante el representante de Azerbaiyán, Gugar Shirin. Esto le valió sumar 60 puntos que lo acercan a los 22 que clasifican directo a Río. De ser así, dejaría abierta la posibilidad para un compatriota más. Un medallista olímpico que era el brasileño Kitaday, un medallista europeo que era Cava. Bueno, los combates son hay que ganarlos, yo no me crucé con ellos, yo seguí avanzando, tuve la opción de llegar a la final, gracias a Dios, peleando bien. Y bueno, en la final me tocó una Azerbaiyán que era bastante duro, quise sacar adelante el combate, pero bueno, tuve errores y los aprovechó. Bueno, es un buen resultado, me da la opción de acercarme más a los 22 primeros. Yo no sé actualmente cuántos puntos tengo, pero depende de la actualización, me estaría a unos 30 o 40 puntos de los 22, que con una buena medalla en el término que viene, que es Argentina y por qué no en el Panamericano, pueda meterme entre los 22. Pero por el momento, a pesar de eso, el cupo para la Olimpiada lo tengo yo, y nada, gracias a Dios, seguir trabajando para poder ir. Tres veces campeona mundial y bronce en Londres 2002. La colombiana Yuri Alvear, siempre que viene a Perú, se va con la medalla de oro. Es la tercera vez que está en nuestro país, y nuevamente se queda con el primer lugar en la categoría 70 kilogramos. En estos momentos ya se encuentra clasificada a sus terceros Juegos Olímpicos. Son campeonatos importantes, previos a los Juegos Olímpicos, que es la competencia fundamental de este año, y muy contenta de haberme quedado hoy con la victoria. ¿Cómo te pone este resultado en camino a Río 2016? Bueno, yo estoy muy bien en el ranking, en la clasificación, es una competencia más de preparación, el nivel de América es alto, 70 kilos es una categoría muy completa, entonces la idea es poder participar y empezar a desarrollar cosas para llegar al estado óptimo de Río 2016. Al finalizar los dos días de competencias, el sueño de estar en los Juegos Olímpicos, de Alonso Wong, Jesús Gaviria y Juan Postigos, está intacto, pues es confirmada su participación en Buenos Aires la próxima semana, así como en el Grand Prix de Turquía, el Panamericano de La Habana y el Grand Prix de Kazajistán, todos puntuables para Río 2016. Además, este campeonato dejó una gran noticia para el judo peruano. Este evento ya va a ser una tradición año con año, y más que será un evento ya puntuable para todos los Juegos Olímpicos que haya futuro.